Muchas gracias. Muy contento, porque se va cumpliendo una meta más. Cuando llegamos al gobierno, sentiría que debíamos hacer más por la educación. Y lo digo porque, con honestidad, cuando tuve la oportunidad de hacer mis servicios como agregado militar y de defensa en Francia y en la República de Corea, veíamos el tema del idioma, que es fundamental para poder integrarnos más como personas y como sociedad. Así que cuando llegamos al gobierno, decidimos apostar por la educación. Porque creemos que es la gran apuesta hacia el futuro. El Perú, como no me cansaré de repetirlo, a lo largo de su vida republicana de casi 200 años, desde que llegamos a la República, hemos apostado a la extracción de materias primas. Hemos apostado a la extracción de minerales. Ya en la época de la colonia española, el Perú pasó de ser un país agrario a ser un país minero, netamente minero. Y toda esa minería que sacábamos de nuestra mamapacha, se iba al extranjero. Y acá nos dejaban como colonia, y en la época republicana, dejamos de entrar como un país desarrollado, como fue en la época de los incas, cuando globalizamos toda la región de Andinoamérica, y pasamos de frente a entrar a ser un país exportador de materias primas, un país subdesarrollado. Queremos ser país desarrollado. Porque ser un país que hoy día llaman en vías de desarrollo, nos trae una serie de limitaciones. No es un tema de libertad lo que ahora estamos luchando, ya lo hemos conseguido. Es un tema de igualdad lo que tenemos nosotros que perseverar. Y para avanzar en reducir la brecha de desigualdad, tenemos que ampliar nuestra canasta productiva. No solamente apostar por la explotación de recursos naturales, que algo nos ha dejado. Tenemos hoy día que apostar por la educación, por el principal recurso, que es que no hemos apostado ni en la época de la colonia, ni en la época republicana. En la época de los incas sí se apostó por el talento, por la inteligencia, y por eso se creó un imperio. Hoy día el Perú es grande, y si apuesta realmente por la educación, nadie nos para. Por eso es que una de las caracterizaciones que se va a hacer de este gobierno, es que es un gobierno que apostó por la educación. Es un gobierno que se atrevió a superar el 3% del Producto Bruto Interno para la educación. Hasta el día de hoy, mirando para atrás en retrospectiva, ningún gobierno apostó más del 3% del Producto Bruto Interno en la educación. Entonces, hoy día, queremos construir una política de Estado en educación. Por eso construimos más colegios, por eso continuamos las buenas cosas que se han venido haciendo, por eso luchamos por recuperar la jornada escolar completa, que estaba reducida, porque como no se construían colegios, los colegios tenían que servir dos turnos o tres turnos, y por lo tanto había que reducir jornada. Por eso nos embarcamos en una reforma magisterial que implica mejoras de sueldos a los profesores, y que implica concursos meritocráticos, que ya hemos hecho beneficiando a decenas de miles de maestros, directores que hoy día obtienen por concurso su plaza de director de colegio. Hay más por hacer, hay mucho más por hacer. Hay más por reivindicar a los maestros, por cierto, que hay más todavía que reivindicar a nuestros maestros, pero también reivindicar a nuestros alumnos. Y el inglés es una forma de reivindicarlos, porque hoy día en el Perú no ha habido la cultura del idioma, porque toda América Latina habla un solo idioma, que es el castellano. Entonces, cuando uno viaja a un país de la región, no tiene el problema de la barrera idiomática. No es como en Europa, que uno viaja de Francia a España, o de Francia al Reino Unido, y tiene que hablar otro idioma, o a Holanda otro idioma, o a Alemania otro idioma. Acá no. Por lo tanto, no ha habido una cultura de dominio de idiomas. Y eso tiene que cambiar, porque el Perú está emprendiendo seriamente su camino al desarrollo. Y tenemos que integrarnos con las sociedades del primer mundo, los que fabrican o exportan tecnología. Porque nosotros vendemos materias primas al mundo, pero compramos tecnología. Hasta en los juguetes, o en los aparatitos que compran, vienen las instrucciones en inglés. Entonces, es una herramienta para permitirnos seguir avanzando en ser un país desarrollado. El castellano, el inglés, nos permitirá desenvolvernos en cualquier parte del planeta. Integrarnos a cualquier sociedad como profesionales. Es el complemento a la profesión. Por eso, es que no solamente es una tarea que le he encargado al Ministro de Educación, sino a todo el gabinete. Está acá el Ministro de la Producción, que él señala también que en los concursos, en la captación de profesionales para diferentes actividades, diferentes empresas, el dominio del inglés pesa. Pesa bastante. O el Ministro de Transportes y Comunicaciones, que tiene que difundir a través de sus obras, los letreros, etcétera, todo en inglés también, para que nos acostumbremos también a leer en inglés. Esto nos permitirá darle más oportunidades a nuestros hijos. Esa es la importancia del idioma. Si queremos entrar a apostar por la educación, por crear ciencia y tecnología, y a través de la ciencia y tecnología, no solamente depender de la minería, la agroexportación, sino depender de cadenas de servicios que podemos establecer, de pequeñas microempresas, de industrias que puedan competir en otros países del planeta, necesitamos el inglés. Y es por esto que nos tenemos que preparar todos para juntos trabajar esta política. De tal manera que en los colegios públicos, como en los colegios privados, el inglés sea una herramienta, una materia que se enseñe. Y que los chicos y sus padres tomen conciencia de la importancia del idioma. Que en las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, porque ya hemos creado la especialidad de instructores de inglés, a nuestro personal de tropa en los cuarteles se les enseña el inglés. Por eso es que desde el año pasado puse una valla alta en la escuela militar y en las escuelas de la Fuerza Armada, no gradúo a ninguno, a ningún futuro oficial que no tenga conocimientos avanzados de inglés, sino que se quede a repetir un año más y que estudie bien su idioma. Y lo mismo quiero para la Policía Nacional del Perú. Y acá está nuestro director general de Policía, así que ya escuchó. Para diciembre, el nivel avanzado de inglés para sus cadetes. Y así tenemos que seguir avanzando, porque si apostamos a la educación, nadie nos va a parar como país. y estoy seguro que como un objetivo del Bicentenario será que el idioma inglés sea un idioma también común y corriente para toda la población del Perú. Muchas gracias a todos ustedes.